Y así estamos finalizando este programa. Esperamos que lo hayan pasado súper bien como nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en YouTube, Instagram y Facebook. No duden en poder compartir con nosotros toda la información que crean relevante o poder sumarse a participar con vuestros contenidos. Así entonces nos vamos a despedir hasta la semana próxima por esta señal de CID. Nos vemos. Chau, chau. Un fin llegó el domingo, bienvenidos, aquí estamos. Para pasar un rato juntos en retratos urbanos. Hablamos de la vida.